En los recuerdos de Yuri, la semilla de su pasión por el arte fue plantada por su madre y el ballet. A una edad temprana, su mamá le inculcó el amor por la danza y la importancia de ser respetuosa con sus pasiones. Mi mamá y el ballet me enseñaron a amar esta carrera y ser respetuosa de lo que hago, y cuando tienes pasión, te mueve, reflexiona Yuri. Mi mamá y el ballet me enseñaron mucho a amar esta carrera, ser muy respetuosa a lo que hago, y cuando tienes pasión, no importa la edad que tengas, lo vas a hacer bien. A los 11 años, el destino le ofreció una oportunidad dorada, una beca para estudiar en el prestigioso ballet de Rusia, cuna de la excelencia en el arte de la danza. Para Yuri, esto no era solo un sueño, sino una meta concreta. Anhelaba ser reconocida como una bailarina de ballet consumada, con la esperanza de llevar su arte a escenarios de todo el mundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La determinación de Yuri se enfrentó a la firmeza de su madre, quien tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Ahora te dedicarás a cantar, le dijo, vendiendo una granja de cerdos y otros animales para financiar el nuevo camino de su hija en el mundo de la música. Entonces, sí, definitivamente, yo quería ser bailarina, y mi mamá, cuando ya no me dejó ir a Rusia, pues me vino una mini depresión como a los 11 años, y ella ya había armado todo. Vendió la granja, compró instrumentos musicales, la pera, Yuri, y la manzana eléctrica, y así fue. Así nació Yuri y su manzana eléctrica. Aunque inicialmente desviada de su sueño de la danza, Yuri abrazó su nueva vocación con el mismo ardor y dedicación. Su voz resonó en los escenarios, cautivando audiencias con su talento y carisma. Aunque el ballet de Rusia perdió a una futura estrella, el mundo de la música ganó una luminaria inesperada. Pero si quieres conocer más, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. La determinación de la madre de Yuri no conoció límites cuando decidió embarcarse en una aventura incierta hacia la Ciudad de México, dejando atrás a su esposo, un respetado doctor, con el único propósito de apoyar el sueño de su hija, o el suyo propio. Este acto valiente no estuvo exento de consecuencias, especialmente para la propia madre de Yuri, quien enfrentó duras críticas y dolorosas acusaciones por parte de sus seres queridos, especialmente de su hermano Carlos, cuyo corazón quedó marcado por la sensación de abandono de su madre a causa de ella. El día que decidieron marcharse en busca de su sueño al DF, la discreción fue clave, empacaron solo lo esencial, conscientes de que cada artículo adicional podía despertar sospechas en el esposo de Doña Dulce, la madre de Yuri. A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, el camino hacia el éxito estuvo plagado de dificultades económicas. Inicialmente sobrevivieron con los magros ingresos de las pocas presentaciones que conseguían y con la generosidad de algunos benefactores, entre ellos Cepillín, Javier Chabelo y el señor Salinas, ejecutivo de Televisa, cuya ayuda fue vital para cubrir algunas necesidades básicas. Mi papá no sabía nada. Ya cuando ya estábamos en un hotel que se llama San Diego, que está al lado de la XCW, ahí vivimos durante muchos meses. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de los programas que me daba Chabelo, de ese dinerito que te paga la ANDA, de eso vivíamos. Claro que no había para comer las tres comidas al día. ¿Entonces? Aún así, el dinero apenas alcanzaba para una comida diaria y en ocasiones incluso esa modesta subsistencia se veía amenazada por el peso de la renta del modesto hotel San Diego donde residían. A pesar de estas adversidades, su fe en Dios y el apoyo inesperado de personas generosas le brindaron las fuerzas necesarias para seguir adelante, recordándoles que en medio de la tormenta siempre hay un rayo de luz dispuesto a iluminar el camino hacia la esperanza. La historia de Yuri es una de lucha, sacrificio y finalmente triunfo. La separación de sus padres fue un duro golpe impulsado por la firme oposición del padre de Yuri que su hija siguiera el camino del arte. Sin embargo, cuando la joven comenzó a encontrar éxito en los palenques, una luz de esperanza brilló en el horizonte familiar. La situación mejoró lo suficiente como para que toda la familia tomara la decisión audaz de trasladarse a la bulliciosa Ciudad de México en busca de mayores oportunidades. El escenario estaba listo para que Yuri mostrara su talento al mundo, abriendo el espectáculo para figuras de renombre como las hermanas Gil, Celia Cruz, Alberto Cortés y José José, entre otros. Yuri demostró su valía en el escenario, cautivando audiencias con su voz poderosa y su carisma innato. Imagínate don Pedro Vargas. La medalla de oro que otorga el premio oficial del comité organizador a la revelación artística del festival. Yuri. Y ahí empezó mi carrera. Me empezaron a grabar. Empecé a grabar mi primer disco y de ahí ya empecé a grabar en España y de ahí a los 16 años pues ya era famosa. Así que todo fue como muy rápido. A pesar de enfrentar numerosos rechazos en su búsqueda por un contrato discográfico, Yuri finalmente encontró su camino hacia discos gamas por recomendación de un importante manager. El encuentro con el ejecutivo de la discográfica fue revelador. Después de una breve conversación, él reconoció el potencial de Yuri de inmediato, instándola a firmar el contrato sin siquiera escucharla cantar, convencido de que su carisma y presencia en el escenario eran suficientes para impulsar su carrera. Los comienzos fueron humildes. A los 13 años, Yuri se encontraba en el set de Siempre en Domingo con un vestido prestado de las hijas de don Mario de la Piedra. Fue Chabelo quien, desconociendo a la joven, confió en las recomendaciones que le hicieron sobre ella y le ofreció la oportunidad de trabajar en su programa. Sin embargo, los desafíos económicos seguían presentes. En su modesto hogar en el Hotel San Diego, la familia enfrentaba dificultades extremas, compartiendo una cama estrecha que pronto se convirtió en un símbolo de sus luchas. La escasez de espacio llevó a una dolorosa decisión, dormir en turnos, alternando entre la cama y la fría alfombra. En un testimonio conmovedor de su determinación por alcanzar sus sueños, a pesar de las adversidades. A donde dormíamos, espalda con espalda. No era un cuarto donde habían dos camitas, era una chiquita. Una sola, individual. Exacto, individual. Entonces mi mamá, a veces nos dolía mucho la espalda y me decía, mira, vamos a hacer una cosa. Un día tú duermes arriba y un día tú duermes abajo en la alfombra, hija. Sí, está bien. Y ahí nos las campechanamos, Pati. Fue después del Festival de la Oti que la vida de Yuri parecía tomar un giro prometedor. A los 19 años experimentó un hito significativo al ser nominada al Grammy por primera vez con su canción Yo te pido amor, un logro que la colocó junto a titanes de la música como José José y José Feliciano. El reconocimiento internacional consolidó su posición como una estrella en ascenso, prometiendo un futuro brillante, lleno de éxito y reconocimiento. Sin embargo, detrás de la fachada de la fama y el éxito, Yuri enfrentaba tormentas personales. En su hogar, la relación con su madre se volvió cada vez más opresiva, con una dinámica de control y manipulación que la dejaba sintiéndose atrapada y abusada. El miedo de su madre se convirtió en una sombra constante que oscurecía su felicidad. El destino pareció ofrecer una salida cuando Yuri conoció a Fernando Iriarte, hijo de Maxine Woodsine. Sin embargo, lo que parecía ser un salvavidas, pronto se transformó en otra fuente de dificultades. Iriarte asumió el papel de manager de Yuri, pero su relación se volvió empañada por el mismo patrón de control y manipulación que experimentó con su madre. Con el tiempo, la relación se deterioró, marcada por engaños y desconfianza mutua, hasta que finalmente llegó a su fin, dejando a Yuri con 29 años, enfrentando no solo el desafío de la fama y el éxito, sino también el dolor de un matrimonio fallido y una relación tensa con su familia. Así, Yuri se encontró en una encrucijada, navegando por las aguas turbulentas de la fama, mientras luchaba contra las sombras del pasado y los errores del presente. Esta etapa marcó el comienzo de una de las pruebas más difíciles de su vida, una prueba de fuego que la llevaría al límite de sus capacidades y la obligaría a confrontar sus demonios más profundos. El divorcio de Fernando debería haber sido un liberador renacimiento para Yuri, una oportunidad para redescubrirse a sí misma y reclamar la juventud y la libertad que se le habían negado. Sin embargo, la ausencia de una infancia y una juventud verdaderas, sumada a la carga emocional de un matrimonio fallido, la dejaron vulnerable ante la ilusión de la libertad desenfrenada. Y así, en su búsqueda desesperada de recuperar lo perdido, Yuri se lanzó al abismo del exceso. El mundo del alcohol y los placeres efímeros se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía ahogar sus penas y perderse en la ilusión de la felicidad instantánea, pero como suele ocurrir la euforia de la libertad sin límites, pronto se convirtió en una prisión más opresiva que la que había dejado atrás. La vida de Yuri se convirtió en una espiral descendente de autodestrucción, donde el dinero, la fama y la belleza no podían llenar el vacío de su alma, mientras tanto trataba de llenar ese vacío con alcohol y hombres. La búsqueda desesperada de satisfacción la llevó a enredarse en relaciones efímeras y peligrosas, perdiendo el rumbo de su verdadero ser en el torbellino de la noche y el deseo. En ese momento de oscuridad, Yuri se enfrentaba a su mayor enemigo, ella misma. Había tocado fondo, pero también estaba en el umbral de una revelación. La única forma de encontrar la verdadera libertad era mirar hacia adentro y confrontar las sombras que la habían consumido durante tanto tiempo. La historia de Yuri alcanza su punto más oscuro cuando luchando contra la desesperación y la angustia, se encuentra al borde del abismo decidida a poner fin a su propia vida. Con el corazón lleno de dolor y los ojos nublados por las lágrimas, se dirige hacia el borde del balcón de su casa, decidida a dar el paso final hacia la muerte. En ese instante de desesperación y dolor, Yuri clamó a Dios con un corazón roto y rendido. Pidió ser resucitada, no solo física, sino emocionalmente, porque se sentía muerta en vida y Dios escuchó su clamor. A la semana siguiente la visitan unos parientes cristianos. Ella se entregó a Cristo. La transformación de Yuri fue completa. De una vida marcada por el exceso, la tristeza y las relaciones destructivas, emergió una nueva mujer, restaurada y renovada por el amor de Dios. Se casó con un pastor, encontró la alegría de la paternidad al adoptar a una hija y experimentó la sanidad física, mental y emocional que solo la gracia divina puede brindar. Hoy, Yuri camina con confianza y esperanza, consciente de que Dios tiene el control de su vida. Su carrera sigue en ascenso, pero ahora su éxito está arraigado en una fe inquebrantable y en el amor redentor de su Salvador. Su historia es un testimonio vivo del poder transformador de la fe y un recordatorio inspirador de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede guiar nuestro camino hacia la sanación y la plenitud. Y tú, ¿qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.